Mi nombre es Juan Antonio Salas Ramírez y tengo 21 años. Yo estudio la carrera de Mecatrónica en la Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes, especializada en área robótica. Me llamaba la atención todo este tipo de cosas sobre robots, cómo se movían. Era un niño curioso abriendo las puertas de la ciencia. Hemos realizado varios proyectos, entre ellos las participaciones con empresas, algunos vínculos, por ejemplo, con Investel, algunos robots. Hemos documentado varias cosas, incluso hemos estado participando en eventos como Arduino Day. Hemos fundado nuestra propia empresa y hemos hecho pequeñas cosas, desde grabado 3D, desde visión artificial, diseñar un carro con visión artificial, como este, pero este ya es una mejora. También hemos creado casas Smart Home, hemos incursionado en el área de desarrollo de aplicaciones. También hemos implementado el crear cosas con resina, con impresión 3D. Nos hemos especializado en todo este tipo de áreas de la manufactura y también sobre la programación. Una de las recomendaciones que tengo para los chicos es que tengan pasión, que eso sea su principal motor. No es si soy bueno, si soy bueno en matemáticas, sino que tengo esa curiosidad, esa pasión por aprender, diseñar. Esto es algo maravilloso, pero esa pasión que nosotros le ponemos y al final ver algo que tú creaste en movimiento, es una de las mejores experiencias que uno puede tener. ¡Gracias!